Muy buenos días estimados estudiantes, vamos a continuar con nuestra catorcea sesión de análisis de imagen el plan de trabajo que corresponde a estructura organizativa, comencemos Bueno, vamos a realizar ejercicios de estructura organizativa, vamos a mirar la página 49 el ejemplo 1 y luego vamos a mirar del taller 6 de la página 49 los ejercicios 1 y 6 entonces nos vamos a dirigir al texto, mirámoslo al texto, la página 49 el ejemplo 1 es el que ustedes pueden observar en pantalla, entonces aquí en estructura organizativa este primer ejemplo me están pidiendo es identificar la figura que no corresponde siempre es importante que miren si le solicitan la que corresponde o la que no en este caso es la que no, identificar la figura que no corresponde a la estructura organizativa de la izquierda entonces ya saben cuáles son los parámetros, ya los ha demostrado en la anterior sesión y en este tipo de preguntas es bastante sencillo porque si se dan cuenta yo le puedo quitar las líneas esta línea es en la opción A, pues se le pueden quitar, estas que están aquí entre el primer y segundo cuadrante, se le puede agregar sombra siempre y cuando las sombras delimiten las líneas originales y en este caso sí, la sombra está hasta acá y por tanto acá hay una línea con una pendiente negativa en el primer cuadrante entonces es probable pero si se dan cuenta que hay algo que en la figura original no corresponde y es este cuadro que está en la mitad, en la figura original el cuadro no está aquí como no está presente y de acuerdo a los parámetros yo no puedo agregarle ni líneas ni curvas ni formas ni sombras si no delimitan las líneas de las figuras originales, entonces en este caso la que no corresponde es la opción A, en estos casos sí corresponde ya que en la opción B aquí la sombra tapa totalmente esta parte, esta área al igual que las demás, en este caso la sombra abarca esta parte y en cada uno de los vértices, aquí esta sombra es esta, corresponde, este rectángulo blanco es este, no hay ningún problema, la C corresponde y en la A se le quitaron estas líneas que están en el primer cuadrante, que están en este vértice y yo le puedo quitar las líneas, acá está una sombra que está delimitada y corresponde a este triángulo, cuadrado de la mitad también corresponde y aquí para cada uno de los laterales también corresponde, por lo tanto la que no corresponde es la opción A, miremos ahora el taller 6, vamos a mirar el ejercicio 1 y después miramos el ejercicio 6, en el ejercicio me piden identificar la figura que no corresponde de nuevo, la que no corresponde a la estructura organizativa de la izquierda, pues en este caso me di cuenta que todo está bien, está la figura original y aquí voy a observar la figura, hasta aquí no hay ningún problema, las líneas corresponden, si le puedo quitar las líneas, esta sombra es esta sombra que está aquí, tapa por supuesto esta línea que está aquí, no hay ningún problema, está pendiente positiva, una línea horizontal, pendiente positiva, línea horizontal, no hay ningún problema, está si corresponde, por tanto es falsa, miremos la B, está línea vertical, vertical, pendiente positiva, vertical positiva, pendiente positiva, positiva, esta línea horizontal y acá me di cuenta que la línea horizontal no está, como esta línea horizontal no está en la figura original, pues no corresponde, entonces en este caso la respuesta correcta cuál es, la opción B, la opción C y en la opción D si se dan cuenta va a corresponder tanto las sombras como las líneas que están en este caso, la respuesta correcta en el taller 6, el ejercicio 1, la opción B por esta línea horizontal que no está en la figura original, ahora quiero que miren la figura 3, acá hay algunos ejercicios que tienen errores de impresión, por ejemplo acá, este es un error de impresión, también es otro error de impresión, la línea es acá esta curva, debería ser un poco más curva, no tan ovalada, quiero que miren la figura 3, ya que aquí en el texto hay una línea que le hace falta, para poderla visualizar mejor vamos a mirarla aquí en un documento de Word, esta opción 3, es esta que les voy a mostrar a continuación, vamos a mirarla, esa que ustedes ven en pantalla, a esta figura le hace falta una línea vertical en el cuarto cuadrante, a la línea vertical a la cual me refiero a la siguiente, vamos a colocarle la línea que les estoy indicando que le falta aquí en este cuarto cuadrante, voy a colocarle una línea vertical, para que la puedan observar mejor, lo que le va a hacer a esa línea vertical es que la voy a colorear de otra forma para que se vea mucho mejor, es esa línea negra que está ahí, o roja, si la quieren observar, esta línea vertical en la figura original no está, entonces deben colocarle esta línea vertical aquí roja, en el cuarto cuadrante, vamos a mirar el texto, recuerden línea vertical aquí en el cuarto cuadrante, pues si no, no obtendría ninguna respuesta, pues vamos a volver de nuevo al texto, aquí en el texto ya saben que es lo que ven a hacer, y vamos a mirar la opción 6, aquí en este caso, identifique la parte que falta para completar el cuadro de la izquierda, en este caso ustedes lo que deben hacer es colocar esta figura sobre esta, superponerla, pero de tal forma que sea coherente, entonces miremos la opción A, este rectángulo vertical corresponde a este rectángulo, este también corresponde a este, este rectángulo vertical largo corresponde, no hay ningún problema, y este rectángulo horizontal ancho corresponde en el tercer cuadrante, pero si se dan cuenta me hace falta esta parte, esta parte no está sombreada, como no está sombreada, por tanto no corresponde esta opción, o sea, esta opción es falta y me están pidiendo la que sí, miremos la opción B, este rectángulo horizontal, pues sí, aquí podría encajar, este rectángulo aquí también, pero si se dan cuenta aquí hacen falta más sombras, por lo tanto esta figura no corresponde, y yo no puedo mover la figura, tendría que ser la figura original ya sea rotándola y superponiéndola sobre esta, o la opción, la baldoza que ustedes tienen a la izquierda la rotan y que encaje con una de las opciones, ya es a libre elección si desean rotarla y superponerla o rotarla y superponerla acá, la opción C me doy cuenta que tampoco corresponde, hay una especie de L aquí, entre el primero, el segundo y cuarto cuadrante que en la figura original no es, no corresponde, y en la opción D me doy cuenta que sí corresponde, hay dos opciones para que esta opción de encaje aquí en la 6, la podría rotar, en este caso la opción de 90 grados y va encajar perfectamente, o lo que podría hacer es que podría tomar esta opción, la opción 6 y rotarla a menos 90 grados y hacerla que encaje con la opción D, entonces aquí en este caso ya depende de ustedes cómo lo deseen hacer, es bastante sencillo este tipo de ejercicios, entonces a ustedes les va a quedar pendiente que completen todos los ejercicios que están aquí, en el texto, hasta el ejercicio número 22, hay uno que es opcional, en este caso es el 19 de algoritmos, ya en el examen de admisión ya no se trabaja, estos son los que corresponden a origami, recuerden siempre las condiciones para origami en estructura organizativa, entonces para que recuerden de nuevo que les queda pendiente, les voy a mostrar en pantalla cuáles ejercicios les quedan pendientes, se les van a quedar pendientes los siguientes ejercicios, del taller 6 la página 49, del 2 al 22 y el 19 es opcional, entonces en la próxima sesión virtual vamos a mirar cómo trabajaron, cómo les fue y vamos a corregir las dudas e inquietudes que tenga cada uno de ustedes, de una forma siempre dinámica y amén, entonces espero que ustedes continúen trabajando en sus hogares y que tengan un excelente día.